Durante la temporada de verano, miles de visitantes llegan a las diferentes playas de la ciudad y lo negativo es que generan una gran contaminación con el arrojo de sus desechos. Para cambiar esta situación, el municipio de Huanchaco ha elaborado un proyecto que contempla la instalación de 150 contenedores de basura. Un proyecto que se ha presentado hace dos semanas, que consiste en el aumento de recolectores, 150 recolectores y seis personas adicionales que necesitamos para el tema de verano, que se van a contratar por locación de servicio durante un tiempo de tres meses. Para aquellos comerciantes que generen contaminación, serán sancionados con fuertes multas. Además, se está elaborando un plan de educación en salud y medio ambiente, dirigido a los ciudadanos del distrito y a los visitantes. Dentro de los requisitos que se deben tener en cuenta es casualmente que cada evento vele por sus residuos que genera, así nos facilita bastante el trabajo. O sea, los distintos consejos que se viene dando al turismo, a la misma gente de Huanchaco, y a los diferentes sectores que vienen y nos visitan, pese a eso, lamentablemente, uno sigue encontrando residuos orgánicos que son generados externamente por este tipo de gente inescrupulosa. Actualmente, Huanchaco solo cuenta con 20 contenedores, que resultan escasos debido a la masiva concurrencia de público durante la temporada de verano.